La joya que trajo Petro de Cataluña, el prontuario de Javier Vendrell, el separatista que habría sido financiado por los rusos. El catalán participó como asesor de campaña del presidente Gustavo Petro. Incluso fue el hombre que lideró la estrategia de los testigos electorales que ahora está siendo investigada por el Consejo Nacional Electoral porque su gasto no fue reportado en los libros de campaña. Javier Vendrell es un ciudadano catalán que ha logrado colarse en las bienes del poder que ofrecen los actuales huéspedes de la Casa de Nariño. En contra del hombre haitó un dossier de la justicia española por varios delitos. El más grave tiene que ver con que, aparentemente, permitió que los rusos financiaran el fallido proceso independentista de Cataluña de España. El 31 de agosto de 2022, cuando apenas habían pasado tres semanas de la posesión del presidente Gustavo Petro, la Cancillería le otorgó de manera exprés la nacionalidad colombiana a Vendrell. No tuvo que presentar ningún requisito. El argumento del presidente era que el trámite sería conveniente para la nación. Tener un pasado judicial limpio fue uno de los requisitos que se saltó Vendrell cuando le otorgaron la nacionalidad colombiana. Desde 2020 la justicia de España lo tiene imputado por los delitos de corrupción y de actividades terroristas que habría desarrollado mientras perteneció al grupo independentista catalán Tierra Liur y al partido Esquerra Republicana, del que fue diputado entre 1929 y 2010. El periodista Daniel Coronel de Mendoza de miércoles es el expediente que involucra al catalán con la aparente financiación de los rusos en el estallido de Cataluña y la transcripción de unos audios que marcarían los intereses de Vendrell en acercarse a Colombia. En la tarde del lunes 8 de julio la Comisaría General de Información de la Policía de España presentó un documento de la operación que han denominado como Troya. En el archivo reposan años de investigación sobre la aparente injerencia de régimen ruso en la financiación de los independentistas catalanes. La indagación revela que miembros de la inteligencia rusa, que también son allegados a Vladimir Putin, financiaron el estallido catalán del Tsunami Democratic, una ola de manifestaciones independentistas que incluyeron bloqueos en el aeropuerto de Barcelona y de la frontera de España con Prasia en 2019. Vendrell salió prófugo de la justicia española y aterrizó en Colombia para impulsar la estrategia de comunicaciones y de propaganda de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Incluso fue el que se ideó la operación de los testigos electorales para recuperar votos en las urnas. Viene una operación que está siendo investigada por el Consejo Nacional Electoral porque ese gasto no fue reportado. El caso es que el aparente interés del político catalán con Colombia iría más allá de la mera intención de acompañar un proyecto político. El informe de la policía de España reveló las transcripciones de una conversación entre Vendrell con el empresario Víctor Terradela. En el diálogo, el catalán habla de sus viajes a Bogotá y el entonces candidato Petro. Es un guerrillero socialdemócrata, pese a que él cuando se toma los whisky a partir del tercer whisky, es un anarquista. Se lee en un apartado de la conversación. En otro respunto, el catalán afirma que intenta ayudar a Petro, pero que es imposible. En la conversación hace referencia a que ha pedido una parcela. Le digo, tú me haces una parcela y queda claro que en esta parcela mando yo. Pero si mando yo, mando yo, eh. Tú no mandas. Tú mandarás en las otras parcelas, pero en la que yo mando, mando yo. Los registros de la Frensa Española describen a Vendrell como un político capaz de beneficiarse a sí mismo a través de la construcción de redes clientelares. El documento oficial señala que vendrá el vestido de una empresa conocida como Export Group y responsable de tres empresas de construcción y una de consultoría con CS en Medellín y Bogotá. Desde esas organizaciones se han movido hasta 12 millones de euros, transacciones que hacen parte de la investigación que se adelanta en España. En este punto, el diario Tiempo se comunicó con un investigador judicial y este señaló que se investiga el aparente interés de Vendrell por la elección del nuevo presidente de ISA, por negocios con Ecopetrol y por la ubicación de Ocatabla más en la Junta de las empresas en las que ISA tiene intereses en Brasil y en Chile. La última tarea que le encomendaron a Vendrell fue la de fundar Activistas del Cambio, una plataforma que busca mantener movilizados a los simpatizantes del presidente Gustavo Petro y que tiene delegados en los consejos superiores universitarios, escenario donde se promueve la idea de una eventual constituyente. Hasta ahora, el gobierno no ha respondido sobre las investigaciones contra el hombre que, muchas veces, ha fungido como asesor del presidente.